Hola, que haga eso. Eso es perdido. Porque yo te voy a pedir a invitarme, que haga eso ahora. Precio 2, ¿por qué haga esto? Señora, muy buenas noches, para mí. Hugo de Monar, un placer inmenso. El segundo muy valga, señora. Señor, yo creo que ando más duro, tengo el juego más duro que Luis Barrio esta noche. Luis Barrio, yo pensaba que tú venías con más flow que yo, pero yo creo que no. Yo tengo un poquito flow que pregunto picante. ¿Cómo has ganado las manos? Oye, en 1990, la Copa de Oro, Lambada, César Tupo, ¿te acuerdas? Lambada, 1990, Luis Barrio, fui campeón de Lambada en el 1990, el gané ahí en la República entera. Luis Barrio me llamaba a mí allá en la Copa de Oro, y me tocaba una Lambada igualito. ¿Tú no activas eso? Ya está bien, yo lo entiendo en mí. Le decía yo, señora, buena noche. Eso es, esas son las cosas que impulsan a uno cada día. Él es como un niño pequeño que imita a los luchadores, aquellos niños que imitaban a Chavelleno, a Renato. Él es como uno de esos. Un imitador que imitaba. Oye, ya le está cogiendo aceite. Dice, Olívio, te quiero. Le decía, señores, que para mí es un gran placer inmenso poder encontrarme con tanta gente linda que yo dejé muchos recuerdos acá en este pueblo. Mis años mozos. Son tantos que no los puedo afectar. Son muchas historias bonitas que yo las hice cantando. Gracias por ver el video.